Y seguimos las instancias de las obras que se están realizando para desaguar todo el sector sudoeste de Corral de Busto Siflinger. Estamos ubicados en calle Emeterio Vicente Odarda, en inmediaciones de la playa de camiones. Aquí en el fondo se puede apreciar el trabajo que está haciendo Obras Públicas de la Municipalidad. Allí en el fondo tenemos las imágenes de donde comienza este nuevo canal que se ha realizado. Un canal que viene desde calle Edison aproximadamente, cruzando por detrás del viejo matadero. Retoma aquí a la altura de la playa de camiones. Y ese canal de agua viene cruzando, acompañando el alambrado de la playa de camiones hasta llegar a esta desembocadura en la calle Emeterio Vicente Odarda, o conocido como Camino al Cementerio. Aquí está bajando toda el agua que trae este canal. El agua por su curso natural, desde la calle Emeterio Vicente Odarda, baja hasta la calle Alberti. Y en Alberti retoma por calle Ecuador hacia el norte, para después desembocar en los canales que están ubicados al final de la ciudad, en el sector norte de Corral de Busto Siflinger. Y tomar el canal natural de la Laguna Santa Lucía. Todo este trayecto tiene que hacer el agua para salir de lo que es la ciudad de Corral de Busto Siflinger, al menos desde este sector que ahora se encuentra inundado, que es el sector sudoeste. Algunos canales se pueden hacer en algunos sectores, pero siempre hay que buscar la pendiente natural. Y la pendiente natural que tiene Corral de Bustos es esta calle, la Emeterio Vicente Odarda. Por eso, de algún modo, hay que llegar hasta este sector para que después, naturalmente, el agua escurra hacia su curso normal. Trabajos que se están haciendo desde obras públicas, un canal de desagüe detrás del matadero, que se había comenzado hace unos 20 días atrás, con otra de las lluvias importantes, pero que tuvo que acelerarse en su curso y mejorarlo para sacar toda el agua del sector sudoeste, que está afectando a una gran cantidad de habitantes. Gracias. Gracias.